Bienvenidos a un nuevo vídeo de la última etapa. Este mes vamos a hablar del ave Fénix y de su implicación en la historia del Antiguo Egipto, ya que mucho se ha hablado y se conoce de la figura del ave Fénix, ese animal mitológico que resurge de sus propias cenizas en un eterno ciclo de resurrección. Sin embargo, poco se sabe sobre su origen y su simbología. Este vídeo lo he dividido en cuatro partes, en las que empezaré hablando del pájaro Benú, continuaré hablando de Heródoto, posteriormente del ave Fénix como tal y terminaré hablando de mitos posteriores, también relacionados con el ave Fénix o el pájaro Benú. Antes de nada, hay que remontarse a Kemet, el Antiguo Egipto tal y como hoy lo conocemos, para encontrarnos con un ave realmente especial, el pájaro Benú. Esta ave estaba íntimamente relacionada con el ciclo del inframundo o la Duat, personificando el Ba de dioses como Ra u Osiris. De hecho, la propia palabra Benú está relacionada con el verbo cuyo significado es el de levantarse. Según el mito, el pájaro, en el momento de la creación original, se posó sobre una roca sobre las aguas primordiales y allí emitió un gran nido que rompió el silencio primigenio, determinando lo que estaría por existir en la creación. El Benú aparece nombrado en el libro de los muertos, concretamente identificado como Ra. En el capítulo 13 se puede leer, entro como un halcón y salgo como un Benú al amanecer, a lo que el capítulo 29 añade, soy Benú, el Ba de Ra. Como hemos indicado, el ave estuvo presente en el momento de la creación. Hay varios mitos sobre la creación, aunque en todos ellos se coincide que las aguas primigenias eran lo único que había al principio y, en este caso, el ave Benú fue la que con su gran nido dio comienzo a la creación. Es una de las múltiples versiones en las que encontramos otras, como en las que aparece la flor de loto, pero en este mito es el ave Benú que presente en el Antiguo Egipto, donde los egipcios le veían en la ribera del Nilo y emitía ese gran nido cuando salía el sol, de ahí que lo vinculasen con Ra. Cuando los pueblos griegos llegaron a Egipto, a través de Alejandro Magno y los reyes macedonios, Heródoto contribuyó a cambiar la leyenda, atribuyéndole al ave una vida de 500 años, momento en el cual moría, pero antes construía un nido en el que arrojaba fuego y se lanzaba para ser consumido. De este fuego surgía otra ave, que, tras embalsamar las cenizas de su padre, volaba para depositarlas en el templo de Ra. De ahí debemos pasar a la mitología griega, a la que debemos el mito tal y como es en la actualidad, evolución de la figura del pájaro Benú de Kemet, tal y como lo vio e interpretó Heródoto. En esta mitología es un ave sagrada cuyo nombre es Fénix, un ave con la capacidad de revivir de sus propias cenizas, muy difícil de ver y que, cuando presiente su propia muerte, se inmola para dar vida a una nueva ave. En realidad, el mito es muy parecido al de Heródoto, por no decir idéntico, lo que sucede es que con el paso del tiempo se ha ido modificando debido a varias influencias. A continuación, quiero volver a Heródoto y reproducir un texto suyo donde habla de este magnífico ave. Otra ave sagrada hay allí que sólo he visto en pintura, cuyo nombre es el de Fénix. Raras son, en efecto, las veces que se deja ver, y tan de tarde en tarde que, según los de Heliópolis, sólo viene a Egipto cada 500 años, a saber cuándo fallece su padre. Si en su tamaño y conformación es tal como la describen, su mote y figura son muy parecidos a las del águila, y sus plumas en parte doradas en parte de color de carmesí. Tales son los prodigios que de ella nos cuentan, que aunque para mí poco dignos de fe, no me permitiré el referirlos. Y continúa Heródoto. Para trasladar el cadáver de su padre desde el Arabia al Templo del Sol, se vale de la siguiente maniobra. Forma ante todo un huevo sólido de mirra, tan grande cuando sus fuerzas alcancen para llevarlo, probando su peso después de formado para experimentar si es con ellas compatible. Va después vaciándolo hasta abrir un hueco donde pueda encerrar el cadáver de su padre, el cual ajusta con otra porción de mirra y atesta de ella la concavidad, hasta que el peso del huevo preñado con el cadáver iguale al que cuando sólido tenía. Cierra después la abertura, carga con su huevo y lo lleva al Templo del Sol en Egipto. He aquí, sea lo que fuere lo que de aquel pájaro refieren. Posteriormente, el mito fue cambiando, y fueron los cristianos quienes transformaron el mito adaptándolo a su simbología. De esta manera, el ave había vivido en el jardín del Edén y anidaba en un rosal. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, de la espada del ángel que los expulsó surgió una chispa que incendió el nido del ave, haciendo que éste ardiera junto con el pájaro. Al ser la única bestia que se había negado a probar el fruto prohibido, se le concedió el don de la inmortalidad a través de la resurrección de sus propias cenizas. Cuando llegaba la hora de morir, hacía un nido y ponía un huevo del que surgiría la nueva ave que surcaría los cielos. En otras culturas encontramos otras representaciones del mito, bien por influencia o bien por generación espontánea, como a veces sucede con los mitos, en tierras muy distantes entre sí y sin aparente conexión alguna. En la cultura china existe el fenjuan, en la japonesa el ho'o, en la rusa el pájaro de fuego inmortalizado luego por Stravinsky, en la hindú el garuda, en la maya huazteca el quetzal e incluso en la de los nativos americanos aparece como el yel. Lo que hoy se considera una ave mitológica e inexistente, fantástica, en su día fue considerada una ave real, de hecho el pájaro venu existió como tal, e incluso en la historia natural de Plinio se le hace mención como un águila grande que posee un collar dorado alrededor del cuello, cuerpo color púrpura y cola azul con algunas plumas rosadas. Explicó su resurrección debido al efecto que, al morir, de sus huesos y médulas surgían una serie de gusanos. Por último, quería destacar que la etimología de la palabra fénix significa en la lengua griega antigua tanto fenicio como el color rojo. Muchas gracias por ver el vídeo. Ha sido más corto de lo que venían siendo los últimos vídeos, pero creo que era necesario adentrarnos en la figura del ave fénix y su origen en el Antiguo Egipto, ya que es uno de los símbolos más conocidos. Recordad que la última etapa está presente en todas las redes sociales, tanto en Facebook como Twitter e Instagram y, por supuesto, en el blog, donde podéis encontrar todas las entradas realizadas hasta la fecha. Encontraréis un enlace del blog en la descripción del vídeo. Muchas gracias por verlo hasta el final y recordad que el mes que viene volveremos con otro vídeo.